Música Los sentimos muy agradecidos, primeramente a Dios y segundo al comandante Daniel, que es el único en verdad gobierno que se ha preocupado por las comunidades más lejanas del país. Más antes nos alumbramos con un candilito. Sí, era un problema porque no podíamos salir oscuros a hacer algún mandado, porque teníamos que estar y el candil se los apagaba. Hoy en día no, porque tenemos la luz en el corredor, donde nos estamos alumbrando mejor que antes. Nos sentimos tan agradecidos porque fue un nuevo amanecer de nuestra comunidad, por este desarrollo, porque muchos ya comenzaron a tener sus pulperillas. A ellos compran su refrigeradora, ponen el pollo, la carne, ya no se les daña. Y ellos tienen ese entusiasmo, porque con la energía podemos hacer muchas cosas para nuestra economía familiar. Música Siempre en ese modelo de alianza de gobierno central, gobierno local, junto con las comunidades, la población, las comunidades presentan la demanda a la alcaldía y las alcaldías se las presenta en Atrel quien manda a determinar la factibilidad técnica y económica de los proyectos para seguir ejecutando 2015, 2016 y 2017 los proyectos. Aquí no va a haber comunidad que no llegue a la energía. Cuando sean caminos de difícil acceso, llegará a través de paneles solares. Música Música